La conferencia de la red agrícola del Monticello hoy día a nivel de productividad creo que es una de las pocas experiencias más enriquecedoras de poder presentar los trabajos que hemos hecho durante los últimos 10 años presentar todas las investigaciones que nosotros estamos desarrollando y poder entregar toda esta información a libre expresión a todos los productores y a todos los asistentes que están hoy día participando en esta actividad